Se estima que hay más de 700 damnificados. Esta empresa, Intense Live, se escribe Intense Live, prometía participar en distintas empresas exitosas cuando te convocaban a que vos seas inversor. Por ejemplo, entre algunos de ellos había empresas de turismo, hoteleras, había promesas de viaje, de premios, en principio, cosa que te llamaba la atención. Pero lo principal era que te pedían como mínimo 300 dólares y te daban 60 dólares por mes de ganancia. Pero bueno, la primera trampita era que de los 300 dólares que vos tenías de capital inicial, 150 dólares era el costo de la libreta para retirar fondos. Y te daban privilegios también por la cantidad de adherentes que vos conseguías para la plataforma. Había un mínimo de 10 personas, entonces vos multiplicaba por 10 el negocio de ellos. Esta gente de Intense Live ya abrió otra plataforma y ya está sumando futuros damnificados. Así que esto es lo importante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!